Un minuto para la receta, un minuto para la receta, pero ¿qué tenemos para ampliar? ¿Qué tenemos para comentar? ¡Uy! ¡Se viene! 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 ¡Gol la academia! ¿Estamos ahí? Estamos ahí, Marcelo sigue subiendo a sus redes, que palpino invitando con todos los que lo van a visitar, quienes van a ser los participantes, ya está conformado el jurado, Jimena Barón. ¡Qué buen enenco! Jimena Barón, Ángel de Brito, Pampita y Hernán Piquín son los encargados de, no solo juzgar a quienes participen, sino también de eliminar. Esta vez la eliminación va a ser por parte del jurado y no por parte del jurado. Pero la lista de participantes es tremenda. Sí, es tremenda. Tremenda porque está bien variadito. Cachete Serra, Pachu Peña, Sofía Jujuy, Julieta Nahir, Barbie Silienzi, Mar Torres, Débora Plager, Ángela Leiva, Barbie Franco, Cande Ruggeri, Julieta Puente, La Princesita, Lizardo Ponce, Luciana Salazar, Rocío Marengo, Luis Esbueno, Romina Ricci, de todo. Karina, la princesita que va a estar con un coach uruguayo, Emir Abdul Ghani. Estuvo acá bailando. ¿Te acordás que estuvo acá? ¿Verdad? Es un bailarín, sí, genial. Todas las personas cantan, bailan, todo. Eso está bueno, que van a hacer de todo. Y ya anunció que también va a tener un día especialífico, que son los viernes para el humor. Exactamente. Hay que ver si se mantiene eso, ¿no? Después, viste, como que... Yo creo que lo va a ir probando y va a ir viendo qué es lo que genera mayor atención. Por ejemplo, La Princesita, uno ya sabe cómo canta y le gusta a uno, pero como baila... No baila mucho, ella en sus shows está bastante tranquila. Bueno, justamente dijo en una entrevista que lo que está trabajando con Emir es justamente liberarse. Ella lo eligió y está trabajando eso, soltarse. Además, los cruces típicos, ¿no? Karina, el polaco, es como... Claro, la hermana, la prima, el vecino y olvidar... Eligió bien, porque Emir es una emirnencia. Claro que sí, es un influencer, tiene como 3 millones de seguidores en Instagram. ¿Quién? ¿Qué dispararon? Emir. ¿En serio? Qué bien. Bueno, ¿se acuerdan que lo citó Daddy Yankee? Sí. Daddy Yankee lo arrobó y lo felicitó por su coreografía. Sí. Pero esta vez el público no va a tener que ver con quién, por ahora, con quién permanece o no permanece en la academia, porque va a ser el jurado. Lu, que te veo en cualquier momento. A mí me encantaría, es mi sueño dorado de algún momento. Y después del canto de Cata del viernes también. Ay, no para de llamarle. Porque hay imitación. Yo creo que nos deberíamos ir con un pedacito de ese maravilloso. No, yo pienso que nos venimos a cocinar, ¿le parece? Dale, perfecto. Me parece bien.